¿Cómo sería domador de la sierra inímica, señores? Ellos son domador de la sierra, divertidos y pura música duranguense. Hoy están con nosotros porque quieren aprender a domar cocodrilos. Escogimos a la ciudad de Miami para esta misión. Cruzamos la calle para tomar algunas fotografías. Toma número uno, ve ahora los cocodrilos de la calle 8. Venga. Ya que mi labor es animal, se me ocurrió preguntarles qué tipo de animal quisieran ser si tuvieran la oportunidad de convertirse en uno. Yo creo que es un pajarito. Eso te suelo raro, ¿oíste? Bueno, sin albur. Un ave, un ave. No, yo, a mí, ¿cuál sería? Bueno, mientras pienses ya regresamos. Tres de sus canciones de su más reciente álbum, No Quiero Ser El Primero, son temas con título animal. El gallo copetón, el regreso del zancudo y... Dale, dale, dale. El regreso del zancudo, ¿vale? Es el otro. Estás a punto de ganarte en tranquila. El gallo copetón, el regreso del zancudo y... La avispa. ¡La avispa de la montaña! Se lo llevo. Vamos a hacer algo todos, arrodígense. ¿Ok? Vamos a darle gracias a Dios. No, no es cierto. Ya, 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 ya. Ven acá. Venga acá, señor camarógrafo. Yo pienso que es para estar. Señor, este, me preocupa un poco el tema de que venimos a ver cocodrilos hoy, que van a aprender a domarlos y que tengan en sus pies zapatos de cocodrilo. ¿Usted es mentira, verdad, por supuesto? ¡Es claro! Es mentira. Con todo ese dinero que nos gastamos en su concierto, ustedes se compran zapatos de cocodrilo. No, 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 no. Antes de exponernos a la clase, domar cocodrilos 1101 con el gringo, así le dicen a este respetable señor, los expuso a una clase de cultura reptil en general. ¿Cuántos años de vida tiene un caimán? Aproximadamente unos, ¿qué será? De 10 a 15 años. Ajá. 50 años de vida. 50. ¿Y qué nos hemos ganado, don Francisco? ¡Vaga la lucha con los cocodrilos! ¡Aquí, vayos! ¡Vámonos! Empezamos por uno chiquito y tan nervioso como ellos. Mira, se está haciendo... Ahorita lo que están haciendo, están amarrándole la trompa, la boca, para que así mismo podamos entrar. Nos acercamos, se agarran de la cola... Es que no quiere arrimarse porque piensa que lo vas a hacer botas. Como ustedes están viendo, ahorita lo estoy tomando, ¿ok? Primero lo agarran por la cola, luego por el cuello, pero lo hacen mal, muy mal. Ya por último lo toman por el lado, el gringo los guía. Hasta que por fin decidieron mejor quedarse domando su música, a Zapatero, a su zapato de cocodrilo. Ellos son domador de la sierra, que en inglés sería... Domador de la sierra. Domador cuando sierra.